Cerramos el año 2022 con esa celebración del Consejo Sectorial en el día de hoy donde hemos expuesto todas las acciones y lo que ha sido turísticamente hablando la Isla de la Palma en dicho año. Un año donde en ese repaso vemos que en relación al año 2021 el crecimiento de la isla es muy positivo y cuando nos vamos a la cifra del 2019 vemos, analizamos que el resultado viene siendo dentro de la línea del 19 pero lastrado por esa necesidad de las famosas camas en la Isla de la Palma. Tenemos claro que las acciones durante el año 2022 han ido en la línea correcta porque así los datos lo manifiestan y le hemos puesto al sector, a todo el sector en la Isla de la Palma, tanto administraciones como sector público y privado donde también están los ayuntamientos y todos los agentes sociales cuál es esa hoja de ruta, qué ha sido en el 22 y cuál va a ser la del 2023. Por lo tanto, turísticamente hablando, damos por cerrado el año 2022 con la celebración de ese consejo sectorial y con la presentación de esa memoria y de todas esas acciones que junto de la mano también del sector privado hemos realizado en ese año 2022. Las acciones más positivas creo que sigue dando muy buen resultado ese convenio público-privado con el sector, con esas seis patronales empresariales de la Isla de la Palma, donde todos vamos a una, donde se debate previamente en una mesa las decisiones a tomar y por lo tanto las probabilidades de éxito van siendo mucho mayores. Un convenio que no es nuevo, que viene de años anteriores y que pone de manifiesto que esa es la línea de trabajo, la línea del objetivo de la Isla de la Palma en esa colaboración para que la Palma sea ese destino tan deseado por todos aquellos que quieren pasar unos días fuera de su casa.